¡Hey mi familia! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día, una mañana increíble. Yo estoy emocionadísimo por mostrarte la siguiente receta. Bueno, rápido te explico que he estado platicando con una persona que es bastante fit, que se dedica mucho a hacer ejercicio y le preguntaba acerca de su alimentación. Que me pasaran algunos tips para que yo se los pudiera compartir a todas y a todos ustedes acerca de cómo, pues no sé, bajar unos kilitos de más. Y sí, es literal. Así como lo viste en el título, vamos a poder bajar esos 10 kilos. Pero bueno, únicamente no va a depender de tomarnos esto. También va a ir acompañado de una buena alimentación y del ejercicio diario. Rápido te comento que es un licuado que está elaborado a base de fresa, manzana, plátano y avena. ¿Qué es esta? ¿Vale? Bueno, vamos entonces para que tú veas cuánto vamos a ocupar específicamente de cada una de esas frutas y bueno, lo puedas preparar. Y te repito, si lo llevamos a cabo yo creo que del diario, vamos a poder perder esos kilos prometidos. Más adelante igual te voy a pasar un tip que él me comenta acerca de su alimentación, porque obviamente no solo va a consumir este licuado, sino que también lo acompaña de... Bueno, te dejo la duda. Vamos y ahorita te digo en el transcurso del video. Tres piezas de fresa, vean, ya están 100% limpias y desinfectadas. Únicamente vamos a quitar la hojita y las vamos a ir colocando en el vaso de la licuadora. De igual manera vamos a colocar una pieza de plátano. Este es un plátano medianito, bastante maduro. Entonces vean, únicamente quitamos esto. Retiramos la cáscara. Y bueno, esta persona que me lo comenta, les repito, es bastante fit, hace mucho ejercicio siempre. Entonces me dice que con esto es una buena alternativa para bajar de peso. Vamos a ver qué tal. Vamos a hacer la prueba. Y bueno, entonces vamos a ocupar también, entonces, media pieza de manzana. Yo únicamente quito el centro. Vean, de esta forma. Y colocamos con todo y cáscara, ¿eh? Esto es lo que tiene muchísima fibra. Entonces es lo que va a hacer que también esté bastante increíble esta preparación. Ahora, por acá tengo la avena. Únicamente vamos a agregar un cuarto de taza. Vean, aquí tengo la tacita. Ya saben, es de 250 mililitros. Aquí está el cuarto de taza. Y entonces la vaciamos muy bien acá en el vaso de la licuadora. Y bueno, únicamente para complementar y para que pueda licuar, vamos a agregar dos tazas de agua. En este caso puede ser agua o ocupar leche de soya o leche de almendras. Entonces yo creo que es una buena alternativa. Tú ocupa lo que más te agrade. Yo voy a utilizar así como él lo hace. Él, en verdad, únicamente agrega agua. Pero te repito, tú puedes agregar leche de almendras o leche de soya. Colocamos estas dos tacitas. Y listo. Vamos a licuar entonces todo esto. Y ahorita vemos qué tal, ¿va? Este es el resultado. La verdad es que se ve un batido, una malteada, un licuadito bastante interesante. Mira, para empezar llega el aroma de una vez a plátano. Creo que es lo que más predomina. El color es un tanto rosita. O sea, no al 100%, pero sí es un poco rosita. Lo único que vamos a probar a continuación, pues es su sabor. Yo siento que no va a estar tan insípido. Porque bueno, lleva bastante frutita. Cada fruta le va a aportar su sabor. Y bueno, es aquí en donde entonces entra todo lo demás, ¿vale? Pues tenemos bastante fibra. Tenemos el plátano, que creo que le va a aportar ese sabor dulcecito. La avena, pues obviamente también va a hacer ahí su acción en nuestro cuerpo. Vamos a ver entonces. Está bastante bueno, la verdad. Entonces yo creo que es una buena opción de alimentación sana. De igual manera, él me dice que acompaña esta preparación o este licuadito con un plato. Chécate de qué lo acompaña, ¿eh? Es un plato en donde le coloca 150 gramos de pasta cocida. Así únicamente la agrega al agua, la saca, poquito de sal, poquito de pimienta y listo. No crema, entonces nada de eso, ¿va? Entonces solamente es la pasta cocida. O sea, acompaña también esta preparación con una pieza de huevo, como tú lo quieras. Puede ser hervido, puede ser así, este... Bueno, la preparación que tú desees darle a... Únicamente tratar de no utilizar tanto aceite. De igual manera, acompaña este platito con media pieza de aguacate y media pieza de jitomate rebanados. Así literal, nada más. Y es su alimento o su desayuno del diario. Y repito eso, es acompañado de ejercicio. Entonces, bueno, yo creo que es una buena opción para que lo hagamos y ver si en verdad podemos perder esos 10 kilitos. Él me dice que sí, él me lo promete. Así que bueno, pues vamos a hacer esta, este gran reto a ver qué tal, ¿vale? Que estén bastante bien. Yo me despido y esperan, en verdad, que te sirva muchísimo este tutorial. Ya sabes, lo viste aquí en Cris en la cocina. Si te gustó, ya sabes, no olvides comentarme, dejarme tu like y suscribirte si aún no lo has hecho. Verás que te va a encantar ya que semana tras semana traemos las mejores recetitas para ti. Hasta pronto, mil besos y que Dios te cuide y te bendiga para siempre. ¡Vámonos!